presentamos el editorial hoy titulado eliminar los privilegios según reportó el presidente luis abinader durante su discurso de rendición de cuentas el estado dominicano ha pagado 26 mil 835 millones de pesos por concepto del llamado peaje sombra de la autopista samaná seis veces el costo de la obra el contrato por 30 años primero con boulevard turístico del atlántico y luego por autopista del nordeste se firmó durante el gobierno de hipólito mejía pero cambió varias veces durante el gobierno de león el fernández bajo la dirección del secretario de estado de obras públicas víctor días rúa la última en agosto del 2007 antes del inicio de las operaciones de la autopista ahora el gobierno negocia un modelo mediante el cual el concesionario de la vía subsista únicamente mediante el cobro del peaje a los vehículos que transitan por la autopista lo que todavía sería demasiado privilegio entendemos que ese contrato oneroso y vergonzoso debe ser renegociado para eliminar los privilegios además del peaje sombra deben bajar el precio del actual y que el estado reciba por lo menos la mitad de los beneficios la autopista del nordeste es un reflejo fiel de cómo la corrupción desangra los recursos del estado por funcionarios que muchas veces no son judicializados en este caso por corrupción deben ir a la cárcel y que se eliminen los beneficios y privilegios que tienen los concesionarios de esa obra hasta el próximo comentario no no